Creo firmemente que el momento más majestuoso en la vida de cualquier hombre, la gran satisfacción a su formidable propósito, es el momento en donde ha trabajado con toda su alma, persiguiendo una causa que él considera justa, y yace exhausto en el campo de batalla, exhausto y victorioso, Vince Lombardi. Aguante mi compa, ese güey que se acerca no es tu enemigo, es tu carnal cumpliendo el mismo castigo, cual perro obediente, hambriento y perdido, él también se siente perseguido, rodeado de ciegos que se niegan a mirar, solo se arrastran y alientan tu caminar. No, mi compa, que el camino no es pa' allá, yo sé que no me cree y tiene miedo a fallar. A pesar del terror hay que salir a cazar, la falta de fe no te puede frenar, el miedo a lo difícil que no te haga buscar la paz, vamos a descubrir de lo que eres capaz. Los dioses te abrumaron con lo que tienes que dar, como Sisypho, te toca jalar. Día tras día la roca arrastrar, la deuda de los ancestros que debemos saldar. Todo el día conflictuado por lo que aún no has logrado, pensando frustrado, obsesionado con el resultado. Vas atravesando un campo minado, ves a los otros pisar y estallar. Sientes dolor, pero sabes que no puedes parar el guerrero a putazos a forjar la maldición de los dioses. Requebrajar para poder la gloria alcanzar. Y acelerar, atravesar, cada que caigas volver a empezar. Y acelerar, atravesar, cada que caigas volver a empezar. La cima no se alcanza, ni hoy ni mañana es un maratón, esto es distancia. Llega el que aprende a subir con maña, el que sigue siempre firme, siempre duro y con constancia. Si a tu lado alguien cae y no puede arrancar, necesita a su hermano para volver a empezar. Si ve uno tirado no lo vaya a dejar, y si no hay nadie cerca toca solo despegar. Suelte ya el miedo que lo debilita, entréguese a la llama y a la transformación. Los dioses te castigaron, te quitaron tu valor, no sabían que a mis compas les encanta el dolor. Como Prometeo encadenado y muerto de risa, obligados a vivir del sudor de su frente. Se vuelven maestros, en una brisa, puro modo guerra, permanente. Eres más fuerte que ese falso dios. Tu Ichilo Bosley, tu verdadero dios, te hizo una máquina de guerra. Hora de volverse un hijo de perra. Tu esfuerzo es mi orgullo, tu esfuerzo es mi gas, tu esfuerzo y me esfuerzo alita nada más. No hay otro camino más que batallar, ni escape al castigo infernal. Junto a mis hermanos lo voy a pelear, la cima vamos a conquistar. Y luego todos juntos volveremos a empezar. Y acelerar, atravesar, cada que caigas volver a empezar. Y acelerar, atravesar, cada que caigas volver a empezar. Y acelerar, atravesar, cada que caigas volver a empezar. Y acelerar, atravesar, cada que caigas volver a empezar. Mis compas, bienvenidos al Jueves de Compas. No sé qué tanto, como que no siento la confianza de gritar aquí. Siento que voy a despertar a los vecinos. Puedo hacerlo como Julio. Ya, ya vamos a dejar en paz ese güey. Puedo hacerlo como así bajito. El temach sexy en Jueves de Compas. ¿Sí? ¿Sí aguanta, no? Va, entonces hoy va a ser más íntimo el asunto, mi compa. Sí, 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 para que no vengan los vecinos a decir, hay un loco gritando. No estamos ahorita en el estudio, andamos en Monterrey. Y creo que nos viene bien de repente hacer algo íntimo, sobre todo porque lo que voy a enseñarles hoy es muy violento. Y si aparte grito, pues ya sabes cómo van a empezar con los clips mañana. Es que miren, miren cómo los enseña a la violencia, miren cómo los incita al odio. En cambio, si lo digo suavecito y romántico, ni se van a enterar de lo que dije. Y ustedes van a aprender. Entonces, mis compas, el tema de hoy, aparte tiene su onda, ¿no? Tiene su onda el temach tranquilo. El tema de hoy, hoy les voy a enseñar a hacer jiu-jitsu emocional. Caí en cuenta que les ponen unas berguizas emocionales porque no entienden cómo funciona nuestro sistema emocional, tanto hombres como mujeres. Y no entienden cómo de repente defenderse, no entienden cómo de repente evitar el impacto. Y ahora que ando aquí en Monterrey y estuve cotorreando con mi compa Rick, el loco Arriola, de hecho vamos a sacar una rolita, esténse ahí pendientes, y hemos estado platicando y pues me explica cosas, ¿no? Yo por eso siempre les digo, tengan compas vergas. A mí me gusta mucho tener compas que son buenos, que le saben a lo que hacen, que son chingones, porque me enseñan cosas y eso nutre mi entendimiento del mundo. Entonces me explica ciertos principios del jiu-jitsu, ¿no? Y es muy violento el jiu-jitsu porque es la fuerza de un vato contra la fuerza de otro vato. Y me recuerda mucho a los principios del fútbol americano, ¿no? Pero el fútbol americano es muy violento porque fomenta el choque, ¿no? Y es vámonos los dos con toda nuestra fuerza y nos vamos y nos estampamos y el más fuerte, esa es la lógica del fútbol americano, son dos cuerpos corriendo a máxima velocidad y el que corra más, el que sea más loco, el que sea más aventado, va a sacar volando al otro. Esa era mi lógica. El jiu-jitsu es distinto, el jiu-jitsu es como el aikido, hemos hablado del aikido aquí en el canal. El jiu-jitsu usa la inercia del otro, el jiu-jitsu es más inteligente, el jiu-jitsu usa la palanca, el jiu-jitsu usa la contrafuerza, el jiu-jitsu usa la fuerza con la que me están atacando y la direcciona para tirar al oponente. Entonces me cayó el 20 que es una gran metáfora por cómo funcionan las relaciones. El problema es que de repente también las morras de hoy en día son muy confrontacionales y no le vas a ganar a una morra. En confrontación directa no le vas a ganar. Pero con jiu-jitsu emocional, mi compa, ¡buah! Una llave y la morra está en el piso, metafóricamente hablando. Ya me los conozco. Entonces, ¿qué tenemos que entender? Bueno, primero tenemos que entender el principio de inercia y lo poderoso que es la inercia en las relaciones. Ustedes se han dado cuenta y lo hemos visto una y otra vez en el canal. Por eso me gusta el jueves de compas, porque es puro compa firme que ya ha escuchado, que ya sabe, que ya se ha dado cuenta y podemos profundizar. No se sienta invisibilizado si lo está viendo en repetición en YouTube. A usted también lo quiero, mi compa. Hemos visto una y otra vez vatos que tratan de cambiar el flujo, que tratan de cambiar la inercia en su relación y no pueden. No porque no sean capaces de mostrarse alfas o mostrarse como hombres valiosos, porque lo hacen. El problema es que la inercia es más fuerte. Llevan dos años impeando, llevan cuatro años impeando, entonces empiezan a aplicarte machinas de un día para otro. Pero, ¿cómo dice la canción? Es verdad que la costumbre, ya iba a decir, es verdad que la ansiedad, pero eso es de nosotros. No, es verdad que la costumbre es más fuerte que el amor. Es importante entender cómo los seres humanos somos animales de hábitos, repetimos los hábitos, nos acostumbramos, nos condicionamos, nos condicionamos cuando convivimos con gente, nos entrenamos, entrenamos a nuestro cuerpo y a nuestra mente a reaccionar ante ciertos estímulos, ante ciertos comportamientos, ante ciertas situaciones, de ciertas maneras. Por eso te cuesta tanto trabajo dejar de arrastrarte cuando ya llevas dos años arrastrándote cada vez que tu morra se enoja. Tú sabes, tú escuchas al temachi y dices, yo sé que no debo de pedir perdón, yo sé que debo de mostrarme orgulloso, altivo, chivito esquivo, pero no puedo, no me sale, no puedo, porque llevo cinco años, ocho años, diez años concediendo. Mi cuerpo ya se acostumbró, que es lo que yo siempre les digo, vamos a generar nuevas programaciones, vamos a generar nuevas inercias. Es como el gimnasio, los primeros días traes la inercia de ponerte a ver porno, de comprarte un McDonald's, de ponerte a ver Netflix, de perder el tiempo viendo culos en TikTok, traes la inercia y no sabes qué hacer con tu tiempo cuando dejas de hacer eso, lo mismo pasa en las relaciones, te condicionas, somos seres condicionados, por eso tenemos que controlar a qué nos acostumbramos, a qué nos condicionamos, a qué nos entrenamos y si tú no controlas a qué te entrenas, créeme, créeme que hay alguien interesado en tenerte bien entrenadito, porque si te tienen bien entrenadito pueden usar tu capital heroico, así como tienen ese término mamón del capital erótico, vamos a hablar del capital, vamos a inventar el capital heroico, el capital fuerza, tu fuerza de trabajo, tu fuerza de atención, lo que tú puedes generar cuando le das atención a algo, tu capital heroico lo puedes canalizar a tus sueños o lo puedes canalizar a tener feliz a una morra, si tú canalizas ese capital heroico, voy a escribir un libro sobre capital heroico, me gusta el término, si tú canalizas ese capital heroico a una morra, la morra se acostumbra y tú te acostumbras, ese es el punto, cuando yo hablo de jiu-jitsu emocional, cuando yo hablo de usar la inercia a tu favor, hablo de esto, usar la costumbre a tu favor, la costumbre de ella, no la costumbre tuya, tú estás acostumbrado a servirla, tú estás acostumbrado a pedir perdón, te digo un secreto, ella también, entre más acostumbrado a pedir perdón estés, más sorpresivo va a ser cuando no pidas perdón, entre más acostumbrado y entrenado estés a dar tu capital heroico, más sorpresivo va a ser cuando le cortes el acceso a ese capital, la morra también va a decir ah, 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 mi entrenamiento, mi entrenamiento, mi entrenamiento y va a empezar a patinar, han visto a los perros que están entrenados a no hacerse del baño adentro, están entrenados los perros a hacerse del baño afuera y no los dejan salir, ellos saben, ellos tienen la pulsión de hacer del baño pero saben que no deben de hacerlo adentro de la casa por entrenamiento como se ponen locos ansiosos están es una lucha entre dos cosas es conflicto entonces es importante entender como cuando tú generas una relación cuando llevas años en una relación generas entrenamiento para los dos lados y ojo ojo porque las relaciones de pareja no son una pelea que ganes el jiu-jitsu emocional no quiere decir que muchas veces la morra se va a enclochar y va a querer más pero muchas otras también se va a emputar y te va a mandar a la verga y qué bueno generalmente el tipo de morras que cuando les das la vuelta se enojan y te mandan a la verga te están queriendo manipular te están queriendo educar esas morras te mandan a la verga es un periodicazo en el hocico te están dando un periodicazo en el hocico órale cabrón no se porte mal está queriendo jugar el mismo jiu-jitsu emocional tú le aplicas un amazon cuando ella te trata de aplicar un amazon es lo mismo te está queriendo condicionar a que no hagas eso a que cada vez que haces eso va a tener un comportamiento negativo en la relación entonces esta inercia también es el motivo por el cual siempre les digo es más fácil iniciar una nueva relación bien porque no hay inercia desde el principio de la relación la morra no tiene un prejuicio sobre ti la morra no está acostumbrada la morra no está entrenada a tratarte como basura entonces puedes generar una inercia positiva desde el principio y ojo porque aquí es donde está la magia aquí es donde está la pepita de oro del día entre más generes tú esta inercia positiva oh sorpresa más difícil es cambiarla más difícil es caer en el simpeo más difícil es que tu morra se vuelva merecida más difícil es que tu morra se vuelva agresiva más difícil es que tu morra se vuelva promiscua o ansiosa de atención porque desde el principio ella está reforzando se está acostumbrando está generando inercia a que tú eres un vato valioso y esa es una inercia positiva son estos llamados círculos viciosos ¿por qué? porque eso te motiva a ti a ser más fuerte a ser más dedicado a ser más verga y eso a su vez hace que tu morra se sienta orgullosa que tu morra se sienta exitosa acuérdense que las morras le dan mucha atención al valor de la relación al valor de la pareja a elegir una buena pareja entonces cuando ella continuamente comprueba por eso les digo la hipergamia no perdona tú tienes que ser mejor cada día pero cuando tú logras eso la morra cada vez más dice a huevo tengo un vato bien verga y entonces está contenta es el opuesto a lo que siempre les digo la morra que ve que su vato es débil la morra que ve que su vato es mangoneable la morra que ve que su vato permite que lo pisen y se pone ansiosa y dice verga mi vato está bien pendejo y entonces se pone ansiosa y pelea por todo contigo y entonces eso hace que tú te deprimas eso hace que te pongas inseguro eso hace que tú sin pees más y eso hace que ella piense más este vato es un pendejo tengo que agarrarme uno nuevo y entonces se vuelve ese círculo vicioso que es la otra parte de la moneda de lo que estoy explicando y generan círculos viciosos de inercia el círculo virtuoso tiene inercia que funciona a la inercia a tu favor el círculo vicioso tiene inercia que te juega en contra por eso y yo sé yo sé que cuando traes el círculo el círculo vicioso de inercia lo que tú quieres es cambiar eso a mí no me interesa te macho una morra nueva a mí me interesa domar a esta a mí me interesa que esta me quiera y que yo le guste ese es el pedo puedes dejar de ser su perra puedes dejar puedes renunciar a la inercia puedes incluso usar la inercia en su contra pero pues ella va ella se va no va a decir me ganaste chinga no ella se va a parar y te la va a querer aplicar de regreso y esa es una red flag y una morra muy acostumbrada en la inercia si le das vuelta a la inercia ella no cree que vas a ganar porque ya te ganó en todas las veces ¿por qué ibas a ganar hoy? una morra que sabe que te controla una morra que sabe que estás entrenado no va a cambiar esa idea porque un día no la escribas se necesita generar una nueva inercia del otro lado una inercia de comportamientos una inercia de disciplina nos cuesta mucho trabajo entender esto porque vivimos en la sociedad vivimos en la cultura de las soluciones inmediatas de aprieto un botón y me llega aprieto un botón y lo encuentro aprieto un botón y recibo placer y todos lo hacemos y todos estamos entrenados para eso aprieto un botón y le gano a unos güeyes del otro lado del mundo y siento gratificación aprieto un botón y me salen unas morras bien chidas y se siente chido el cuerpo humano siente chido cuando ve morras chidas bueno el cuerpo del vato ahí tenemos el placer al dedo y el placer es un mecanismo biológico para hacernos hacer cosas que no queremos hacer entonces obviamente estamos en la inercia de recibir rápido y eso también genera una inercia entonces obviamente cuando tenemos que trabajar por algo no lo queremos hacer cuando tenemos que esperar por algo no lo queremos hacer ¿qué le digo para gustarle nada cabrón? gustarle a una morra se cose a fuego lento a la morra le gustas después de un rato de misterio de verte desenmarcado de verte chingón es un proceso de cocina no es un botón el atractivo de las mujeres no es un botón y si aparte traes inercia de entrenamiento de perrito obediente y faldero menos te va a funcionar un botón por eso por ejemplo sus morras se parecen a sus exes y eso no es tan grave preocúpate cuando tu morra se parezca a tu mamá porque esa sí es inercia esa sí es inercia de la que da miedo esa sí es inercia transgeneracional ahorita va a salir Freud yo creo que el pelón está equivocado a ver muéstrame tus credenciales me hubiera gustado vivir en la época de Freud para pelearme con él eso sí eso sí hubieran sido oponentes dignos Eduardo Mendoza dice te quiero mucho mi pelón yo también mi compa yo también por eso estoy aquí en mis vacaciones cotorreando con ustedes el Manuel dice pelón estoy dándole duro a la dieta a la meditación al gym estoy haciendo un negocio con mi carnal aporto y veo un chingo por la comunidad pero siento que me hace falta algo algo más una sensación extraña eso eso es inercia no se va a cambiar mi compa yo sé que usted es de los más firmes usted lleva un rato en la comunidad y usted ya está y ese es el problema también que nos pasa y por eso es padre hablar de esto con los más firmes hemos recibido tanto de este camino que a veces se nos olvida que es un camino a veces decimos ya ya estoy ya soy porque ya estoy al 90 porque no estoy al 100 si hago todo lo del 100 sí pero cuánto tiempo llevas haciéndolo qué hacías antes y yo también me frustro yo también me enojo yo también digo no mames me la paso haciendo ejercicio porque estoy gordo y luego voy con mi compa la mole a la carne asada y digo ah ya me acordé por qué ah ya sé ya sé por qué ya sé por qué luego viene mi compa Rick y estamos despidiendo antes de que llegue el mayo sin gallo y le entramos al monchis con singular alegría y digo ah ya sé por qué porque mi disciplina no es de acero es dura pero es de maderilla a veces truena a veces concede a veces baja a veces yo también soy indulgente porque estoy acostumbrado a la indulgencia porque llevo muchos años de vicio del azúcar por ejemplo llevo muchos años de vicio de comer mal me gusta echarme chelas con mis compas espérate no nos pagan ah pero no se vio me gusta cotorrearla me gusta echar el monchis se los he dicho yo soy un fiel creyente ah no todavía no lo digo eso es para el martes pero bueno igual lo digo aquí yo soy un fiel creyente de que alimentarse en compañía genera lazos a mí me gusta comer mucho y comer cosas que me hacen daño es mi actividad favorita pero pues trabajo en ello pero tengo mucha inercia de no cambiar esos hábitos y me cuesta trabajo entonces reconocer de repente los pecados de mi yo del pasado me ayudan a entender mi presente reconocer que tanto simpeo me entrenó para creer que mi vida no va a estar completa hasta que tenga una novia y eso no quiere decir que sea verdad o sea mentira y eso no quiere decir que seas un compa que está fallando eres el compa que menos falla eres el compa en quien más confío pero es un proceso y es un proceso en donde un rato te vas a sentir así y yo me sentía así yo llegué a sentirme así yo me acuerdo yo te entiendo es parte del proceso es parte de cambiar la inercia es la última parte de la inercia ya cambiaste todo menos eso y sabes que es lo más cabrón que muy probablemente si lo vas a tener muy probablemente si vas a tener todo el paquete porque vivimos en un mundo donde la gente que trabaja un chingo se esfuerza es congruente y es disciplinada accede a todo el paquete ahora hay mucha gente con mentalidad de merecida no es cierto yo lo hice y no me funcionó entonces no lo hiciste carnal entonces no lo hiciste por ahí se volvió a viral un clip de live del martes donde les digo que cuando la gente tiene disciplina los buscan en el trabajo y está lleno de comentarios no es cierto a mí no me buscan entonces no tienes disciplina carnal entonces no le chingas un vato trabajador cae bien en todos lados yo soy trabajador y no me buscan no es cierto yo soy trabajador y la gente prefiere darles el trabajo a sus familiares si es cierto la gente prefiere darle el trabajo a sus familiares pero no todos los trabajos porque si no colapsan las empresas eso es algo que yo le explicaba a todos los actores y nadie lo entendía yo se los explicaba como director es que no me han dado la oportunidad los directores contratan a sus amigos si yo contrato a mi amigo y mi amigo es pendejo yo me veo mal como director yo contrato a mis amigos porque mis amigos son bien vergas y si mi amigo es bien vergas voy a preferir contratar a mi amigo bien vergas que al bien vergas que es desconocido y eso es comportamiento humano y lo hacemos todos pero aparte no solo puedo contratar a mis amigos tengo que contratar a más gente y la de más gente tiene que ser vergas ahora si yo fuera un político y le di puesto digo no lo haría por ética pero hipotéticamente hablando en este mundo si yo fuera político y le doy puestos políticos a mis primos a mis hermanos a mis tíos ese pedo va a colapsar lo tengo que campechanear y entonces para cargar el peso de mi primo mi hermano y mi cuñado pues entonces tengo que meter a otros cuatro cabrones que hagan toda la chamba que esos güeyes no van a hacer entonces eso no no comprueba que estoy equivocado al contrario refuerza mi punto para que las cosas se sostienen sobre la espalda de hombres trabajadores no todos los hombres exitosos son hombres trabajadores yo no dije eso lo que yo dije es que un hombre trabajador cae bien en cualquier lugar y lo sostengo entonces mi compa Manuel usted va a acceder a eso usted es un hombre que es atractivo que es trabajador que tiene todo eso pero vas a acceder cuando renuncies a eso a menos que activamente se hace un dolor de huevo si 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 pero pues no tienes habilidades sociales que es lo que yo les digo hay que trabajar las habilidades sociales activamente hay que trabajar en no ser un dolor de huevo pero mientras tú sigas pensando que te falta eso hay una subcomunicación muy sutil que las morras leen que no te va a permitir acceder a eso dice Chuck Palahniuk a través de Tyler Durden en el club de la pelea es solo hasta que perdemos todo somos libres de hacer lo que sea y es esa libertad de hacer lo que sea lo que te va a dar la felicidad lo que te va a dar la plenitud lo que te va a hacer acceder a ese siguiente nivel pero para llegar a eso para llegar a ese siguiente tienes que soltar y soltar es difícil sobre todo cuando vivimos en sociedades tan aprensivas sobre todo cuando nos enseñaron a ser tan aprensivos y traemos tanta inercia a mi compa lo quiere un chingo y me vale verga ese compa cada vez que me pregunte le voy a dedicar una hora si quiero dice Luis Ariel Chaires Ríos aquí andamos compa es que luego me van es que por qué a él le contestas tan a detalle por qué a él le contestas tan a detalle y a mí no me has contestado pues por qué ese cabrón suda por mí cuando tú sudes por mí te voy a contestar a detalle y por él Luis Ariel Chaires Ríos dice aquí andamos compa puro modo guerra casi nunca puedo ver los lives en el momento pero llevo 138 videos y lives estudiados a ver pregunta de examen ¿qué se hace en la cita 4? a ver si es cierto Iván Rodríguez dice ahí le echas un ojo a ver si contesta Iván Rodríguez dice vengo llegando del gym y aquí estoy firme lo he escuchado 24-7 descargo sus lives trato de entender atestígueme que no le fallaré soy testigo mi compa estamos pendiente mi compa Iván Charlie López dice saludos compare aquí escuchándolo hasta que el sueño me gane saludos desde Atlanta y saludos a los compas un saludo Atlanta espero que descanse mire a los compas que me están escuchando para quedarse dormidos hoy les va a venir muy bien que no ando gritando venimos del dice Luis Ariel Chaires Ríos venimos del gym compa a puro modo guerra en ejercicio negocios aumentando las fuentes de ingresos es una inspiración para mí eso mi compa échele ganas dice Andrés Robles Villa gracias mi temach por haberte descubrido descubierto un abrazo pero hora de dormir póngalo bajito mi compa hoy voy a hablar suavecito miren aquí estoy arrullando a usted y a los vecinos mucho trabajo hoy un abrazo desde Suecia un abrazo hasta allá mi compa a mí siempre que me dicen que están en otro país me queda muy claro que están en modo guerra no hay forma de estar fuera de tu país y echar hueva Manuel dice mi amigazo le sabe nomás para decirle que lo amo mucho y que nunca olvide gracias a usted hay muchos hombres sintiéndose orgullosos de lo que son pero siempre con ganas de mejorar dedíqueme y arriba los compas Samuel Zubia dice mi pelón mándeme un saludo hasta delicias chihuahua cuatro meses en modo guerra y diez kilos menos bueno bueno otros diez ¿no? otros diez otros diez siempre se puede un poco más mi compa Roderick Velázquez bombón dice patrón estaba viendo el documental de Netflix y me apareció el live saludos a Isa Dani usted y al compa Javier Baena un saludo a todos ellos póngale pausita para que descanse de los changos platicamos un ratito y ahorita se regresa a verlo dice Larry el jeet cune do el arte del puño interceptor entender la regla ser más rápido y usar la regla a tu favor exacto un gritote para la banda para que sueñe en poder mire vamos a meterle vamos a meterle a los que ya se quedaron dormidos vamos a hacerles acá un ejercicio subliminal eres un hombre poderoso eres un hombre poderoso mañana la vas a romper mañana vas a hacer más que lo que siempre has hecho mañana vas a estar más motivado mañana te vas a sentir poderoso y mañana no vas a permitir que nadie pase por encima de ti y la primera ya voy a empezar a hacer meditaciones ya se me está antojando César Marcial mi compa una alarma no hay alarmas hoy vamos a hacer este hoy en lugar de alarmas ya todos ya tienen un chingo de alarmas agárrense una de cualquier otro compa y le cambian el nombre así le pone esto así órale César levántese levántese a la verga y póngase a pegarle duro que necesitamos más médicos para salvar este mundo con espacios en blanco para que usted lo llene pero lo que sí podemos hacer es mensajes de programación mientras uno duerme sin posponer la alarma soy el compa Oji te amo mi hermoso cocolizo dice Andrés Robles tengo un bromance con Temach eres un genio está bien se vale yo tengo un bromance con Sibum se me está haciendo un bromance ¿cómo se llama el vato este de tiktok el del peinadito? no sé cómo se llama el sigma guapo tal vez ustedes lo han visto el que sale con la canción ¿cómo se llama la canción? es la de baby don't hurt baby don't hurt ¿cómo se llama? alguien alguno de ustedes what is love what is love ¿cómo se llama ese vato? algún conocedor Hathaway Hathaway ese es muy interesante porque es normal es normal para los que están viendo los documentales el documental de los changos fíjense cómo después de que se agarran a vergasos se agarran de la mano los changos machos los chimpancés machos se agarran a vergasos y ya que lograron acá empujar y no les estoy diciendo porque no va a faltar la morra sin que hacer que diga ya ven como si los está incitando a que sean gays ya les dijo que se agarren de la mano no les estoy platicando estaría bien verga así se enojarían bueno ya me fui acá en mi ranta exacto un momento estamos siendo homofóbicos diciendo que está mal que dos hombres se agarren de la mano que no las feministas están pidiendo desde cuándo que demostremos afecto pero bueno ese no es el tema el tema es que los chimpancés después de que se agarran a vergasos con otros chimpancés y les ganan y los corren y uh vete de mi territorio ese árbol es mío esta es mi gente y somos más te vas a la verga entre los chimpancés se agarra la mano así de a huevo carnal es como el como el puñito a huevo carnal a huevo carnal los hombres somos afectivos somos muy afectivos vean cualquier live mío y van a ver un chingo de muestras de afecto para todos lados solo son distintas el puñito el apapacho el del hombrito hacemos eso los chimpancés hacen eso es una cosa que hemos hecho desde siempre y vivimos en la cultura que en cuanto empieza a ver muestras de afecto entre hombres en cuanto empieza a ver muchas muestras de lealtad entre hombres nos descalifican y como nos descalifican con insultos homofóbicos porque tratan la homosexualidad como si fuera un insulto ay seguro son gays no no son gays son amigos no necesitan estar pero es que ese es el pedo también las morras no entienden eso no necesito estarte cogiendo para mostrarte respeto no se necesita el pedo es que las morras creen que sí porque las morras no reciben respetos y no reciben deseo sexual por eso se emputan pero eso no son todas las morras solo las que se encueran en internet hay un chingo de morras que reciben respeto sin recibir deseo sexual pero eso no lo entienden las morras que no quieren trabajar pero bueno Andrés Robles Villas dice entonces no está mal de repente decir a huevo me gusta ese pedo me gusta ese compa me gusta lo que hace lo respeto lo admiro lo aplaudo quiero convivir con él me gusta convivir con él está chido ver a tus compas así ya los dos José Romero dice mi compa tengo 14 años y le estoy dando al modo guerra llevo cuatro meses pegándole ¿quieres que apaguemos el aire? está chido apaguemos el aire dice sí a mí también ya me está dando el aquí está sí a mí también y como estaba acá traía la espalda sudada ya me empezó a dar así el dice José Romero mi compa tengo 14 años y le estoy dando al modo guerra llevo cuatro meses pegándole con todo a veces no me puedo meter a live por motivos de la escuela yo lo entiendo perfecto mi compa pero hoy aquí andamos en el jueves de compa un saludo lo quiero mi pelón un saludo mi compa qué chingón que hoy está aquí mi compa José Romero dice Paul Moreno mi compa soy tan firme que ya me catfichearon como a usted esa morra de puros filtros igual me la di supongo que fallé entonces no es como yo mi compa yo la mandé a la verga y me hizo como 20 videos en el TikTok no falló mi compa usted es un hombre soltero que está ejerciendo sus opciones diviértase de todos modos ya nada es real por ahí me compartieron una historia en Instagram de una morra acá borrando acá todos los puntitos y haciendo acá el Photoshop preciso para subir su selfie ya nada es real mi compa todas las morras ya viven en el filtro todas por eso luego hay morras que no salen contigo porque saben que las vas a tratar diferente cuando las veas porque está súper 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 catficheado y tú no sabes entonces tú la tratas como si fuera un 10 pero esa morra en la vida está acostumbrada a que la traten de otra forma y sabe que cuando la veas la vas a dejar de tratar como la tratas y entonces te cancela y te pospone las citas porque no quiere que la veas de verdad porque sabe que cuando la veas la vas a tratar diferente por eso les digo otra razón más para no alargar las interacciones con las personas que no se va a armar dice Saúl Alejandro con razón solo los miraba en YouTube hoy es la primera vez aquí saludos mi compa saludos se pone bueno se pone bueno aquí en Facebook Paco Cachubis Paco que buen nombre compa lee mis mensajes en el live me haría sentir orgulloso de estar en modo guerra si lees mis comentarios anteriores eso se llama chantaje Alvan Villegas dice mi compa no aprendan comportamientos de merecida para eso es este canal Alvan Villegas dice mi compa dos meses de estarlo escuchando nada más lindo que invertir en uno mismo muchas gracias mi compa de nada fíjese hay una forma de entender cómo te ve la gente cuando la gente no entiende que cuando vienes aquí al canal de Temach estás invirtiendo en ti mismo cuando la gente no entiende que compartimos la forma de ver el mundo esta gente que dice es que el Temach los manipula generalmente son mujeres que creen que los hombres son manipulables no entienden no pueden entender que podamos estar de acuerdo que podamos decir tú y yo vemos el mundo más o menos igual me gusta cómo lo explicas y me gusta escucharte por ello entonces generalmente las morras que se quejan son las que creen que te pueden manipular que eres manipulable y entonces lo que en realidad pasa es que les arde que creen que yo te estoy manipulando a ti y no son ellas lo que quieren es manipularte ellas dice Kevin Olmos un cafecito de una hora mi pelón pensé que no había live qué recomienda para hacer alianzas de sociedad ser muy selectivo no tener prisa tomarse el tiempo de conocer a las personas y descartar cuando sea necesario porque cuando yo digo hagan alianzas no quiere decir hagan alianzas con gente que no te conviene elige tus alianzas elige a tus compañeros de guerra conócelos así como conoces y eliges a tus parejas y la gente que no pues descartala rápido hay que construir con la gente que sí y hay que detectar a la gente que no y descartarla dice Larry la píldora de hoy si no sale contigo es porque ella no existe es una filter woman o men quieres conocer a la gente se le conoce en persona a la gente la determinan sus acciones la gente no es los filtros la gente no es lo que lo que promueven en redes sociales ahora eso no quiere decir que las redes sociales no te ayuden a ver cómo es una persona si te pueden ayudar pero a la gente se le conoce en persona en acción dice Leonardo Harald mi compa ya me iba a dormir después del modo guerra pero escuché el llamado y se me espantó el sueño no mi compa ya le voy a hablar suavecito descanse suelte sus músculos regenérese reconstrúyase para mañana van a estar más fuerte hay algún compa muy firme que pueda juntarlos todos y ya nomás lo pones para dormir Luis Fernando Mendoza dice compa se me ocurrió que los tres pilares del modo guerra son las tres D's decisión dirección y durabilidad lo quiero está bueno decisión dirección y durabilidad o cojones camino y constancia vamos a hacer todo el diccionario eso podría ser un libro todas las letras dice Brian oye mi pelón soy nuevo ocupo un gran consejo y quién mejor persona que tú para decirme lo que necesito ah cabrón no pues tú tú eres mejor persona para decirte lo que necesitas que yo pero no me dijiste que necesitas Ferlúcar Alonso hola hermano llevo casi ya un año he salido con varias chavas y aún extraño a mi ex a pesar de que me rogó demasiadas veces me llamaba ya nunca le contesté pero la neta cuando salgo con alguien ya no me parece suficiente mira esto nos puede meter a una cosa que iba a decir del tema tenemos que entender que el 90% de las relaciones van a fracasar el 90% de tus relaciones para que una relación funcione todas las demás tienen que fracasar esa es la premisa de las relaciones eso es algo que a las morras les cuesta un chingo de trabajo entender y por eso hacen esta pendejada terminar no fracasar terminar el 90% de tus relaciones es que es que sí es que van a terminar mal muchas pero sí fracasar está muy fuerte terminar y esto es algo que las morras luego no entienden por eso las morras creen que pueden darse el lujo de decir voy a tener mi novio de la adolescencia mi novio de los 20 mi novio de los 25 mi novio de los 30 mi primer esposo mi segundo esposo y todos van a ser bien vergas van a medir dos metros van a ser millonarios y van a tener pito de Kentucky pues no mames no es cierto no va a pasar no nos podemos dar esos lujos tenemos que entender que mucha de la gente uno no va a ser compatible dos no les vas a gustar a todos tres no vas a coincidir con todos porque tienes que trabajar porque hay un número finito de mujeres en tu ciudad de mujeres solteras de mujeres que tú encuentres atractiva porque esa madre de las probabilidades así como nos burlamos de las merecidas que creen que todas van a tener un vato de dos metros millonario pues tampoco todos vamos a tener una morra bien buena generosa fiel leal que esté con nosotros en las buenas y en las malas no hay para todos de hecho ya no hay quedaban tres y ya pañamos entonces es importante entender que que te tienes que preparar para la posibilidad del fracaso que te tienes que preparar para la posibilidad de periodos largos de soltería que te tienes que preparar para pasar varias relaciones antes de tener una relación chida entonces obviamente tuviste alguien compatible y luego obviamente vas a conocer a dos tres merecidas con only fans dos tres morras que viven en calzones en instagram dos tres morras porque eso es lo que es la mayoría y eso no quiere decir que la primera era tu alma gemela ese es el pedo es que con ella me río si eres compatible que padre no vas a ser compatible con todas con la que sigue muy probablemente en la primera cita vas a decir esta morra esta morra cree que los libros muerden esta morra cree que se siente Carelli Ruiz esta morra y vas a conocer muchas morras que no tienen nada que aportarte vas a conocer muchas morras que se sienten valiosas porque traen doscientos pajeros atrás y eso no quiere decir que las otras la otra morra que conociste que si era chida que si tenía cosas que aportarte que si era inteligente que si tenía valores que si tenía lealtad no quiere decir que es tu alma gemela ahora no me va a gustar ninguna no te van a gustar cada equis tiempo te van a gustar cada tantas morras que conozcas y así es vas a conocer a cien y no te va a gustar ninguna y luego la ciento diez te va a gustar y vas a andar con ella un rato y van a conectar y vas a pasar momentos bien chingones y luego va a salir algo y tú te vas a negar y vas a decir no no es que con ella llevo cien morras que no y ella sí es la primera que conozco que no quiere tener OnlyFans es la primera que conozco que no tiene orbitadores que no se me vaya pero ya ni modo regresó su ex novio de Estados Unidos del que siempre estuvo enamorada y te ganó y no en tamaño porque el tamaño no importa te ganó en fantasía de la morra ni siquiera es que sea mejor hombre que tú solo trae más inercia y la morra está más predispuesta a que ese vato porque a las morras les pasa exactamente lo mismo también conocen un chingo de vatos pendejos alcohólicos manipuladores lo que sea exacto y conocen a uno que no es así con el que se llevan bien y dicen mi alma gemela se fue a Estados Unidos y ahora nunca lo voy a tener obviamente ese vato cuando vuelva la va a tener más enclochada que nada y eso no quiere decir que sea mejor que tú solo quiere decir que sus circunstancias vitales más su compatibilidad los hace mejor pareja a ellos que tú con ella no es una competencia de quién es el mejor hombre y eso es algo que luego no entendemos entonces es importante entender que el hecho de que no te lleves bien con nadie ahorita el hecho de que no encuentres una mejor morra no quiere decir que tienes que volver con tu ex solo quiere decir que cada vez hay menos morras atractivas y eso lo entiendo yo lo vivo yo sé cada vez hay más morras enojadas más morras gritonas más morras pantalonudas más morras reatudas yo sé yo lo veo también vivo en el mundo contigo yo también lo veo y si lo pensé pero mi filtro interno lo detuvo entonces hay cosas que te atraen de la morra que la vuelven atractiva eso no quiere decir que ninguno y que otras morras no tienen y que chingón eso no quiere decir que ninguna lo va a tener damn depraved dice ya uno se da cuenta que la morra es como una pasajera que se monta en tu tren de la vida disfruta el viaje y se baja algún día pero tu tren no frena exacto y habrá las que no se bajen bien por ellas se la van a pasar mejor porque esa es otra cosa que no entienden muchas mujeres si te bajas y ya no agarras tren te vas caminando hija ya no le puedes hablar al tren el tren no para y si te bajaste el tren no para por eso hay que pensarle dos veces antes de bajarse voy a agarrar un mejor tren y no agarra nada ni modo se van a pie y lo van a ver porque también lo van a ver vivimos en una sociedad de muchas morras que van a vivir a pie morras de a pie Néstor Guzmán dice un año siguiendo a mi brujo y estoy feliz con los resultados que estoy obteniendo aquí andamos en LA pronto vamos a ir para LA nos vemos pronto por allá Rafael Perarta dice hola mi pelonchas porfa mándanos un saludo al compa Neto y a mí el Uriel andamos en modo guerra y andamos bien pinches mamados súbase una foto presúmame presúmame bien a mí me gusta ver a mis compas mamados me vale verga que digan ay eres gay me siento orgulloso Carlos Romero son los hombres los hombres vemos así admiramos no tiene nada de malo admirar el admirar y respetar la disciplina el esfuerzo nos mama por eso respetamos a por eso nos gusta ver el desarrollo y la excelencia masculina de los deportistas de alto rendimiento por eso nos gusta ver a los peleadores de la MMA llevarse al límite nos gusta nos gusta ver el desarrollo del otro nos motiva Carlos Romero dice que puedo hacer mi compa hay morras que me gustan pero prefiero no tener relaciones pero quiero la experiencia yo también quiero es que tenemos que aprender a separar lo que queremos lo que el instinto nos da ganas y lo que va a pasar eso es algo que no entienden los simps y por eso se frustran tanto porque creen que no queremos la experiencia no queremos la experiencia pero como sabemos que no va a pasar y sabemos que es más inteligente dedicarme a otras cosas hasta generar la experiencia es otro camino pero la experiencia la vas a tener estadísticamente no será pronto pero simpear no te va a acercar más a la experiencia entonces si ahorita no quieres tener relaciones es normal eres humano es normal que veas una morra y te guste eso no quiere decir que tienes que accionar sobre eso está chido está muy chido el tren el tren de las buenas oportunidades no pasa dos veces es una frase muy es poderosa el tren no pasa dos veces hay que saber leer las oportunidades hay que saber leer leer a las personas y esto les pasa a ambos hombres y mujeres también hay un montón de vatos que se bajan del tren y no les vuelve a salir se bajan de un tren y dicen no me voy a agarrar una morra más chida el clásico vato que también pasa también pasa un chingo el vato que tiene una buena morra le empieza a ir bien porque está motivado porque no tiene problemas en su casa porque la morra no le está metiendo competencia porque la morra no le da problemas y el vato dice a huevo soy bien verga y le entra el pensamiento de merecida y dice puedo tener una mejor y entonces la cambia por la Belinda la cambia por la morra muy atractiva que resulta ser la merecidaza y le rompe la madre a mi compa la que le pone el cuerno la que lo manipula la que le roba la que y dicen ay yo tenía una buena mujer el mismo Jordan Belfort el lobo de Wall Street tiene una morra que lo apoya a crecer y se va con la Barbie y la Barbie le arruina la vida y no vuelve a pasar y de repente te das cuenta que vives en el mundo de Lonely Fans y las morras merecidas y las morras con adicción al Instagram y dices virja yo tenía una buena morra y ahora ya no hay o sea pasa de los dos lados dice Carlos Romero ¿qué puedo hacer mi compa? hace ya hace ya José Giovanni hola pelón gracias a todos lo que has hecho nos ha ayudado a muchos y ahora me has ayudado a mí llevo una semana en el gym y esto dándolo todo modo guerra y así voy a seguir hasta que mi cuerpo resista su cuerpo va a resistir y entre más le exija más va a resistir entonces voy a seguir y ya Abel Aguillón González cómpate mal se me presentó el examen y no lo reporté la mandé a la verga de un batazo exacto no lo reprobé home run mi compa estamos en modo guerra saludos estamos hablando metafóricamente Edgar Prieto hey pelón solo quiero decirle que lo quiero mucho y que lo extraño he andado muy ocupado en mi modo guerra pero siempre lo veo y siempre ayudando y apoyando a todos mis compas siento bien vergas cuando muchos compas se acercan a mí a pedirme un consejo y por eso a ver espérate que más dice Edgar quiero decirles que siempre firme con los compas de hierro y en el camino del alfa eso mi compa Edgar que gusto me da que gusto me da y se lo merece se lo ha ganado se lo ha ganado porque usted ha trabajado o sea es lo que les digo el liderazgo la confianza eso se gana eso se suda eso no te lo regalan nadie te lo regaló tú te ganaste tu lugar en la comunidad y ahora es muy gratificante el lugar que tienes en la comunidad porque tienes un lugar de honor tienes un lugar de respeto pero eso te lo ganaste y te lo mereces Cristian Argenial dice es feo hacer un 200% bien y que te culpen de todo en vez de decir gracias es feo pero no pero es es mentalidad de víctima porque haces el 200% cuando con gente que no te da las gracias desde que estás dando el 200% no se da en el día uno tú empiezas y vas subiendo progresivamente y si no se te dan las gracias y si te tratan mal pues entonces ya no les das también si tú no te valoras tú permites tú habilitas que no te valoren porque tú no te valoras porque tú te regalas no te regales ahora ojo estamos hablando de las relaciones si estás hablando de trabajo no necesitas que te den las gracias a ti te pagan por hacer tu trabajo haz tu trabajo haz tu responsabilidad habrá gente habrá buenos líderes que te mantengan motivado y habrá malos líderes pero tú tienes que hacer lo que tienes que hacer y se te paga por eso Manuel Hernández buenas noches pelón saludos de acá de Los Ángeles California hoy le subimos al disco más en honor a usted eso pelón mándeme un grito de modo guerra se le quiere un sueño ¿sabes qué sería? que en todos los gimnasios hubiera unos discos con la cara del pelón así para que la hubieras y dijeras y me está viendo el pelón déjame le subo otro disco saludos de macho ¿cómo puedo mejorar el modo guerra? a veces me falta tiempo para hacer ejercicio o hacer lectura gracias por responder orgánicense 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 sus horarios y cúmplanlos esa es la premisa horarios y cumplirlos horarios y cumplirlos no lo pudiste cumplir ajuste el horario y ahora sí cúmplelo dice Jairo Cotitla mi compa podría darle un consejo a mi compa Alexis le cuesta mucho dejar la flojera y la procrastinación a todos a todos por eso a los que lo logran tienen tan buenos resultados porque la gran mayoría no lo logra Oliver Rodríguez saludos desde República Dominicana mi compa una cuarenta ya casi tengo que dormir el lunes cumplo veintitrés emprendiendo negocio siempre firme feliz cumpleaños mi compa Oliver le mando un abrazote espero que siga despierto o ya se había dormido y ya lo desperté Alejandro Ruiz Porta buenas noches patrón siempre digo el camino del modo guerra un gusto siempre recibir su sabiduría de nada mi compa un gusto compartir lo que se sabe León Macías perdón teman mi ex me hizo una llamada perdida y creí que era otro número y luego luego le marqué pero se va antes de que grite no mi compa pero nomás le dije qué pedo y me dijo que había cambiado de ser y le dije arre bye y le colgué enclochada Venustiano Reyes soy nuevo aquí me darías un consejo con gusto mi compa llevo años dándole al modo guerra logré bajar treinta y dos kilos pero soy tímido e inseguro no eres tímido e inseguro no eres tú tú eres todo tú eres un ser humano tienes todas las posibilidades adentro de ti tienes acciones no eres tú no te determina tienes acciones de inseguridad tienes acciones de timidez hay caminos hay caminos para dejar la timidez hay caminos para dejar la inseguridad hay que trabajar en ellos yo enseño eso no sé se está metiendo ese ahí está ya era como un pitido raro ajá la bomba no la bomba sí la oigo pero empezó a sonar como un pitido raro pero bueno ya no se metió entonces yo enseño todo eso mi compa suscríbase al canal suscríbase aquí y estudie y haga los ejercicios y practique y es poco a poco y da dos pasos para adelante y uno para atrás pero gradualmente se puede generar un cambio y puedes encontrar la mejor versión de ti mismo y puedes transformar las cosas que quieres transformar porque si me lo estás diciendo no es porque yo lo vea mal es porque tú lo quieres cambiar y se puede Víctor Figueroa dice mi compa ahora sí conozco el modo guerra conseguí trabajo de auxiliar contable y la siguiente semana entro al box a veces ni le contesto a mi morra justo y ni siquiera es porque digas no le voy a contestar es que andas tan enverguiza que estás en tantas cosas que dices ay verga no le he contestado a esta morra y ya pasó un mes bueno ahorita le contesto se enverga pero la mando a la verga y justo el mando a la verga es bueno se envergó pues que se desenvergue tiene dos trabajos si se envergó ahora se tiene que desenvergar porque se envergó solita yo no estoy haciendo nada malo que tú trabajes no es malo no tengo tiempo de nada pero me siento feliz un saludo pelón gracias por mostrarte este camino y te digo el secreto que es justo de lo que va ella también ella también se siente feliz y seguro tú lo notas porque así como el vato que le simpea la morra y la morra está enojada y frustrada todo el tiempo le dice ¿verdad que si me quieres? y la morra le dice sí sí te quiero nada más tengo muchas cosas en la cabeza así como ese vato se da cuenta que no lo quieren y por eso todo el tiempo está tratando de compensar y de que lo quieran el vato que desespera a la morra que le dice ¿por qué no me contestas? porque estoy trabajando y ya después la morra le escribe ya perdón es que estaba este es que me aceleré porque te extraño y y las morras están contentas ese es el pedo que la gente que no lo ha experimentado no entiende no se trata de maltratar a las morras cuando tú pones límites las morras se la pasan muy bien están muy contentas están muy plenas porque sienten que están con un vato fuerte que sienten que están con un vato productivo sienten que eligieron un buen vato y eso mejora tu relación y eso mejora tu relación de pareja y tu relación contigo mismo porque te sientes bien te sientes libre te sientes feliz te sientes con propósito te sientes atractivo porque sabes que tu morra te ve atractivo entonces se vuelven otra vez inercias de círculos virtuosos dice José Giovanni mi compa qué rollo gracias a usted entendí muchas cosas pero gracias a usted muchos de nosotros ahora somos hombres de verdad puro modo guerra y para adelante eso dice Larry si no quiere tener only papitos es porque ya lo tuvo y le fue mal no es la especial hay unas que lo tienen les va mal lo cierran hablan en contra del only fans y luego vuelven luego lo vuelven a abrir que no enseñen pelos no quiere decir que no enseñen el cuerpo Larry Montúfar dice agarrarse de la mano entre todos formamos un mazo y foto aérea con dron hijo de la verga si se me antoja se imaginan un mazo con 500 personas agarrados de las manos qué buena idea gracias patriarcado si nos van a cancelar si hacemos un mazo de mil hombres qué significa el mazo es un arma de guerra le están declarando la guerra a las mujeres pues si no ves cómo se ponen porque digo modo guerra es que quieren pelearse con la gente nadie se quiere pelear con nadie nomás oyen la palabra guerra a ver échale ahí otras buenas noches este macho un consejo hay una chica que es amiga de mi exnovia pero no me deja de insistir pues porque es amiga de tu exnovia me manda mensajes qué hago la mando a la verga saludos desde California yo le diría que yoga bonito yo le diría que que le conteste que le conteste de vez en cuando para que se encloche más yo le diría que venganza vamos a hacer vamos a hacer una nueva sección que va a ser temach bueno y temach malo temach bueno qué hago mi compa sea congruente si a usted no le gusta el chapulineo no no destruya amistades entre las mujeres mi compa venganza mi compa haga sufrir a su ex desea la amiga destruya la amistad y genere más no no es cierto este mi compa qué rollo gracias a usted entendí mucha ah no si es ella compa qué lives le puedo recomendar a mi jefe de 60 años para primera vez anda depre en pandemia se murió mucha familia ay hay uno hay uno donde justo dije este es para ah recomiéndale el de no te creas se va a depre no justo estaba pensando en eso pero pues estoy hablando de que la fortaleza está en la unión y perdió mucha familia nomás lo voy a deprimir más va a decir no mames perdí toda mi fuerza perdí a mi gente justo hablo del valor de la gente y del valor de la tribu le voy a romper la madre mejor mejor pon uno acá ponle uno viejito donde diga explique las temachinas y esté mucho más más light más amable para que se divierta me suena eso si no le hacemos uno mi compa no se agüite próximo jueves invítalo con este el próximo jueves hablamos de los lutos si de hecho yo lo yo he estado leyendo este víctor frank y he estado como preparando algo sobre eso pero creo que el jueves podemos empezar a tirar ideas mira qué consejo me das después de la pérdida de mi esposa los lutos son un proceso individual yo le diría no juzgue su luto transítelo encuéntrelo y lea sobre lean a víctor frank es cabrón y venga el próximo jueves hablamos de eso va un pivarista dice mi compa una morra con la que salgo se bebió unos alcoholes y escribió en su muro que estaba extrañando a su ex diciéndole que la llamara nunca hablamos de formalizar nada ni somos exclusivos pero ver eso me bajoneó decidí mejor dar un paso atrás qué opina compa de un paso atrás y para todos los que dicen no pero es que estaba borracha le voy a hacer una pregunta mi compa usted estando pedo ¿chuparía una verga? si sí está muy bien aquí no lo vamos a juzgar entonces haga las paces con lo que a usted le gusta pero haga las matemáticas o sea no importa lo pedo que estés sabes lo que estás haciendo otra cosa es que te vale más verga a mí me vale verga yo he roto puertas de hoteles estando hasta mi madre pero no voy y me estampo con una pinche puerta de metal de un refrigerador bueno hay gente que sí pero ah no 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 yo he hecho cosas de las que me arrepiento estando pedo nunca he cruzado ese umbral porque sabes lo que estás haciendo bueno mi papá lo decía más amable mi papá decía no hay borracho que tome fuego pero es que a mí se me hace raro eso borracho que trague lumbre exacto exacto el alcohol te hace hacer lo que realmente quieres hacer entonces si la morra alcoholizada le lloró a su ex es porque extraña a su ex y nomás te está usando de rebote entonces qué bueno que te quitaste porque no hay forma nada de lo que hagas va a hacer que ella piense en ti es justo es circunstancial es circunstancial la circunstancia es este la circunstancia hace que hagan esas cosas pero quieren hacer esas cosas el alcohol los manda para allá Jorge Arturo Canales Pelón ayer y hoy entré a TikTok y vi que algunos como nadie están hablando de ti que eras un manipulador si soy guaca ñaca ñaca el tío Sermeño estaba muy enojado de eso decía hasta hay videos en donde le dicen que es manipulador y dice que si es ñaca 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 soy una amenaza y voy a venir por sus hijos y sus nietos y los voy a enseñar a hacer rituales satánicos y a tomar sangre de gallina cancelenme cancelenme gente sin que hacer de veras es que ya no tienen de que hablar saben que tienen que hacer contenido porque se supone que son creadores de contenido aspiracionales o sea su sueño es ser creadores de contenido digo para mi tío Sermeño ya está a usted ya le queda muy grande ese sueño tío ya siéntese tío pero pues no hacen contenido es como esta frase de todo el mundo quiere saber pero nadie quiere leer nadie quiere estudiar todo el mundo quiere ser influencer pero nadie quiere crear contenido entonces pues hacen hacen pleito y tú ya sabes cada vez más cada vez más y cada vez más va a pasar cada vez más más pasar porque cada vez hay más gente que me quiere cada vez hay más gente que le he ayudado y entonces cada vez va a haber más gente que me defienda esta gente hace eso porque entran mis compas a defenderme porque se quedan y dicen a ver qué pendejada van a decir del temache y les contesta y yo caigo en eso yo me meto también esos lives y me pongo a decir mamadas en los comentarios es muy divertido triggerear a esa gente entonces ni los voy a regañar a los que hagan ni les voy a decir no no les den vistas denles vistas denles vistas por eso lo hacen denles platiquen con ellos jueguen con ellos esterrorenlos no los pelen hagan lo que quieran esa gente es irrelevante esa gente no me afecta esa gente no tiene el poder para acercarte había uno el otro escuché uno que decía yo no te apruebo temache ah no pues ya voy a cerrar mi canal porque don Gutiérrez el señor de la esquina dijo que no aprueba el temache ya perdón cierran el canal vámonos muchas gracias mis compas fue un placer hacer ser el temache voy a renunciar porque hay un señor que le molesta lo que digo pues no me amen Pedro Picón dice mi compa ando modo guerra trabajando mañana lo veo vine al live a decirle que salude a mis compas los hijos de Zeus un saludo un saludo a los hijos de Zeus Alejandro Ruiz mi compa algún consejo para no ponerme nervioso en la entrevista para la residencia para USA medite mucho antes pero eso es invariable esas citas son dice que vino ya no leyó mi comentario el martes la morra con la que estoy quedando ya me dice amorcito ya se enclocho yo le dije que no se hizo la sentida y me llamó por mi nombre como si nada ella quiere ella quiere que tú te sientes mal por ese límite que le marcaste no te sientas mal eso se lo tiene que ganar y el día que lleguen a eso y si siempre le dices mi amorcito y un día le dices por su nombre te va a decir estás enojado ¿qué pasó? enclochado así te llamas ¿no? ¿Gabriela? pero no me digas Gabriela siempre me dices Gaby pues sí pero te llamas Gabriela y ya dos semanas a puro Gabriela y cuando le digas Gaby se le van a caer los calzones así de fácil es así de fácil es no no me puedes decir mi amorcito en seis meses mi compas y siguen juntos le dices con eso cuando haga algo chingón por ti le dices con eso que acabas de hacer ya me puedes decir mi amorcito y se le van a caer los calzones y cada que lo diga lo va a disfrutar más el pedo es que no piensan en el juego largo no piensan en ir poco a poco poco a poco ustedes quieren ya todo ya bueno usted no mi compa usted claramente lo hizo muy bien jugado yoga bonito Sergio Lozano Temach tengo una duda hay compas que se acercan a pedirme algún consejo en la medida de lo posible los ayudo debo admitir que en algunas ocasiones no me siento seguro pero luego investigo sobre el tema y eso me ayuda a dar mejores consejos si no se siente seguro no lo diga es una gran responsabilidad dar consejos Kevin Olmos dice Temach así es ella es el mi amorcito yo usaba esa su segundo nombre le sabe le soba Carlos Durán Peloncín terminé a mi ex porque no sentía que yo avanzara en lo mío tuvimos un pasado turbio hice bien hizo muy bien si tiene un pasado turbio ahorita ya ando en el modo guerra va a ver lo rápido que va a avanzar sin peso sin lastre sin morra freno va a ver así mira así va a avanzar sección evil el Temach con pelo diría con voz de Yori Yagami no mejor dejo ya ya dejémoslo en paz compadre pobrecito ya va a tener pesadillas Emanuel González cabeza de rodilla gracias por hacerme ver las cosas me quería salir de la escuela pero ya me cayó el 20 y debo hacer lo que me toca con las cartas que la vida me repartió gracias de verdad hay una frase ahorita me van a corregir los que le saben creo que es de Benjamín Franklin que dice hay que hacer lo mejor que puedo con lo que tengo hay mucha gente que no hace nada porque está esperando las circunstancias perfectas las circunstancias perfectas no existen lo haces con lo que tienes y si lo haces bien mejorarán las circunstancias yo empecé el canal con lo que tengo tenía un celular el celular que tenía un celular todo culero con una cámara toda culera pero ahí estábamos una compu toda culera con una cámara toda culera pero así empezamos el YouTube ah Roosevelt no es Franklin es Roosevelt hacemos lo mejor que podemos con lo que tenemos y después obviamente si te va bien pues entonces ya le inviertes si te genera dinero entonces ya le inviertes un mejor celular una mejor cámara una mejor compu unos mejores micros mire ahora como se me oye la voz de sexy entonces échele ganas de eso se trata el modo guerra Roberto G me dice hermano hace unos meses perdí a mi esposa siento que he caído en depresión la extraño con toda mi alma no con toda mi compa te queda un pedacito de alma que es tuya hay un pedacito de alma que no le diste y desde esa y con esa vamos a recuperar tu alma entiendo es normal no te castigues por eso trabaja en recuperar tu alma porque tu alma es tuya no para estar extrañando a una morra que se fue Luis Méndez dice mi compa vivo en Estados Unidos estoy saliendo con una gringa hace unos días le reclamé porque tenía amigos y nos peleamos no pues es que ellas son peores mi compa esas morras están más en el trip de la liberación y la independencia que en realidad se llama quiero atención y la adicción a la atención y los simps y los orbitadores déjale ahí no le des atención vas a ver como se enclocha dice Milton González hoy la mandé a la verga mi compa duele poco pero nos sirve para nuestro crecimiento personal saludos compa y puro modo guerra eso mi compa lo difícil duele Sergio dice mi compa gracias a usted he podido mantener este enfoque en el camino del alfa es sumamente gratificante si lo es Néstor Guzmán dice gracias por el valor que nos aportas mi tema aquí lo esperamos en LA gracias a ti estoy más enfocado que nunca y con ganas de seguir dándole duro a mis objetivos hijo de puta Clarence perdón es que esta hora llevo fui con mi compa la mole y acá me entra el cotorreo me podría dar un consejo van días que aunque haga ejercicio medítenme llegan los recuerdos de mi ex aguántelos ese es el pedo el pedo es que no que muy hdp aguántelos mi compa a mí los pensamientos de mi ex nomás me hacen más fuerte a mí tú crees que me debilitan unos fantasmas en la mente a mí eso me hace más fuerte le mete otro disco si apriete a más la pechuga y a veces me dan mis bajones emocionales pero hasta ahorita no he dejado el modo guerra eso es mi compa ahí se mete y dice en él no me vas a vencer piensa en otra cosa dice Jorge Carlos que onda temacha aquí dándole al modo guerra desde Arabia Saudita un abrazo hasta Arabia Saudita dice Leonardo Jarala lejos mi compa tenía razón ya me aventé el documental y me cayeron un chingo de 20 estoy emocionado por el siguiente live para ver qué más puedo aprender el live anterior ya me lo repasé un chingo estuvo bueno yo lo disfruté mucho y hay mucha información que quedó pendiente ya no le vamos a hacer publicidad hasta que Netflix no me dé el especial del temacho no financé la película de Carlitos o no saqué algo ya no le vamos a hacer publicidad dice Leo Macías compa temach si regularizo mis horarios no lo puedo ver en live en Chihuahua ya son las 12 y me levanto a las 6 para yoga meditación luego Jimmy al jale no lo ve es lo que les digo yo prefiero que lo vean después velo si tú me dices yo a mí me da tiempo de ver el temach los lunes a las 4 de la tarde ahí estará el contenido para que lo veas esa hora verlo en vivo es una cerecita en el pastel el contenido está para que lo consultes cuando tú lo necesites organícense y priorícense la prioridad eres tú ni siquiera yo tú ese ya Chomito dice oye bro ya está en plan de poner dos gym en mi barrio sería mi primer emprendimiento que me recomiendas que nombre le pongo y ni me pregunte porque soy bien ahí es donde me sale lo narcisista este felicidades mi compa échale ganas que le recomiendo que le eche muchas ganas que tenga mucha paciencia que viva con poco porque todos los negocios al principio dan poco los testigos del el templo del modo guerra no mames el templo del modo guerra hasta a mí me dan ganas de ir ¿estás en el nombre de mí? sí 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 ¿a dónde vas? ¿dónde está? ¿por qué no me contestabas? porque estaba en el templo ¿y qué hacías en el templo? levantando fierros mi pelón un saludo desde México un fuerte abrazo un grito para los compas hoy no puedo gritar mi compa modo guerra hoy corrí cuatro kilómetros y me motivó más escuchándolo a usted gracias por todo y se echó un sprint por el temacho ¿qué? ¿qué tal Saitama Sensei? dice el compa Jerry estos últimos lives desde que regresó de su enfermedad ha dado en el clavo a cada tema que me pasa en la vida pero los lives anteriores me enseñan que así es la vida y solo el modo guerra es la clave ya ve mejoré la dificultad te hace más fuerte yo me siento más fuerte yo me siento más preciso yo me siento más motivado la dificultad te curte ¿qué más? me hubiera encantado saltarme mi enfermedad pero me pasó y eso me hizo quien soy hoy y la neta hoy soy mejor creador de contenido que ayer y mañana voy a ser mejor Carlos Durán dice Peloncín me acabo de suscribir y quería un consejo terminé a mi ex porque no sentía que yo ah sí ese ya qué bueno ustedes tienen ese es el problema que pensamos que no tenemos derecho a elegir ojo y ese es el punto de equilibrio por un lado hay oportunidades en la vida que no vuelven a pasar y hay trenes que no vuelven a pasar pero por otro lado si te le estás pasando mal en ese tren bájate mejor caminando que en un tren donde estás incómodo dice Josué Camarillo terminé a mi novia porque fui simple y le fui infiel preferí hablarle claro y terminar creí que ya no caería en la pulsión qué bueno mi compa qué bueno respeto mucho eso respeto mucho eso porque somos humanos y nos podemos equivocar pero neta se requiere unos huevotes enfrentar los errores y decir la cagué en esto qué hacemos y pues ni modo a veces eso cuesta la relación pero ya lo pagaste en lugar de estar arrastrando la deuda ya pagaste tu error ya lo entendiste ya sufriste la consecuencia enfrentaste la consecuencia no mentiste y aunque duele hiciste lo correcto cuando tú mientes cuando tú te enredas lo único que haces es alargar el caos al final la verdad siempre sale a la luz pero haces un cagadero durante seis meses durante un año mejor de una vez caí en la pulsión me ganó lo enfrentas asumes la responsabilidad asumes las consecuencias y no me vuelve a pasar dice el éxito es ir de fracaso en fracaso con entusiasmo Winston Churchill mi compa Luis Fernando Mendoza compartiendo la super frase mi pelón hizo que me diera ganas de ir otra vez al gym vaya mi compa es bien verga ese pedo Marduk del Águila hermano muchas gracias por su gran labor hacen falta hombres chingones como usted cada vez menos cada vez somos más mi compa Fernando Rivero dice bro tengo que agradecerte toda la motivación llegaste justo cuando lo necesitaba me ayudó mucho el camino del alfa ahora trato de seguir el modo guerra a lo mejor que puedo gracias diría mi maestro Yoda no trates hazlo hay hacer y no hacer hazlo hazlo con todo y si no te sale vuélvelo a hacer y si no te sale vuélvelo a hacer y si no te salió no te necies esa fue la premisa del día de hoy te chingas porque te necias te aferras el aferrado sufre siempre siempre el aferrado sufre tenemos que aprender a soltar por eso también hago tanto énfasis en meditar a dejar de ser tan aferrados tan amarrados las relaciones son una cosa natural el atractivo las habilidades sociales son una cosa natural es una cosa que nos viene natural como seres humanos si no está sucediendo es porque ahí no es si crees que no lo sabes hacer es porque traes un chingo de programaciones y cosas e inercia y entrenamientos que te hacen hacer las cosas mal reencuéntrate reencuéntrate desprogramate suelta la inercia suelta las cosas que no van a suceder aunque duela mi compa de eso se trata este camino de eso se trata el modo guerra de eso se trata trabajar en uno mismo enfrentar esos demonios luchar contra la inercia usar la inercia a mi favor transformar a la inercia transformar el círculo vicioso en círculo virtuoso de eso se trata el camino del alfa y de eso se trata el modo guerra dandole duro al modo guerra vende el mundo deja el cuello dejando las adicciones con mi cuerpo envenenan poco a poco superando lo que yo creí que no era superando todas las metas que mi cuerpo no supiera ya de tanto modo guerra ya ni saben quien soy de tanto modo guerra ya ni saben quien soy de tanto modo guerra ya ni saben quien soy he mejorado tanto que me siento un ganador de tanto modo guerra ya ni saben quien soy de tanto modo guerra ya ni saben quien soy de tanto modo guerra ya ni saben quien soy he mejorado tanto que me siento un ganador has olvido abrir las nudes que me mandan dice Somerset Maugam pasa algo curioso en la vida cuando uno se niega a aceptar nada que no sea lo mejor muy a menudo muy a menudo lo consigue Dándole duro al modo guerra vende el mundo dejar huellas dejando las adicciones con mi cuerpo envenenan poco a poco superando lo que yo creí que no era superando todas las metas que mi cuerpo no supiera ya de tanto modo guerra ya ni saben quien soy de tanto modo guerra ya ni saben quien soy de tanto modo guerra ya ni saben quien soy he mejorado tanto que me siento un ganador de tanto modo guerra ya ni saben quien soy de tanto modo guerra ya ni saben quien soy de tanto modo guerra ya ni saben quien soy he mejorado tanto que me siento un ganador hasta olvido abrir las nudes que me mandan al DM ya fui adicto a ese placer diario rotaba de mujer ahora me enfoco en la plata en general cuando me presento a raza me llaman el general porque estoy rompiendo récord con el focus a full régimen alimenticio comiendo pasta y atún parece estoy de Chicago entrenando como bull me protejo con los puños con un rod y un pitbull tengo hambre de derrota traigo la marca nul dejo a todos sorprendidos cuando le saco mi pool experto he superado practicar el push and pull así en el bodybuilding a ti te apodan goloom voy a llegar a viejo por eso soy careful no confío en las máscaras no quiero cara de school las fallas te salen caras no sabía desde el school Ross Latino Warrior con el MAU desde Perú de tanto modo guerra ya ni saben quién soy de tanto modo guerra ya ni saben quién soy de tanto modo guerra ya ni saben quién soy he mejorado tanto que me siento un ganador de tanto modo guerra ya ni saben quién soy de tanto modo guerra ya ni saben quién soy de tanto modo guerra ya ni saben quién soy he mejorado tanto que ahora soy un ganador yo le meto al modo guerra y eso siempre se ve por donde pase la gente me dice ey le metes cabrón Nunca le bajes, y hasta ser millonario manito, no parare Y no te miento alguna vez en la cague, al dejarme llevarte la expulsión pa' yo sin pie Pero ya cambie, y ahora vengo yo, junto con Ruga Kissing partiendo en la pista modo guerra Para que ande modo guerra yo, interesada viene para quitarme lo mio Yo les indoro y me arman un lio, me dicen que no deberia ser asi Pero cuando era un simp era infeliz, pero cuando conocerte macho Todo cambió, cuerpo sano, mente sana ya Tengo que agradecerle a ese pelón, ya que cuando lo conocí mi vida cambió México, Perú, Ruga Kissing, Maudry